Maestro, ahora lo que no es ningún invento son varios de los testigos que han escuchado. Chile no es la excepción. A ver, vamos a hacer un poquito de historia. Aproximadamente el año pasado, me llamó la última noticia y me dice Salfate, por favor necesitamos tu opinión respecto a los extraños ruidos de Peñuelo. Tengo aquí, no tengo ni idea de que iba. Ah, lo que pasa es que estamos haciendo una investigación y que hay una gran cantidad de personas que viven en estas grandes comunidades, así como tipo Antupirem, ponte tú, y también en algunas poblaciones que están asentadas ahí en Peñuelo, que dicen que ciertos días de la semana se escucha por largos periodos de tiempo un sonido que algunos dicen que es subterráneo, otros dicen que viene del cielo, que no se puede identificar, otros que se han dedicado, así como en la más mística, a entender de dónde proviene, dicen que no viene de ninguna parte, sino que es generado como por las propias personas de forma colectiva que vienen de adentro. Es como que uno solo lo escucha y por eso los perros suelen un poco locos. Es un sonido profundo, grave, bajo, como en ese tiempo cuando... Pero espérate, que no estoy entendiendo algo. Este sonido, tú dices, creado por las mismas personas, ¿uno lo escucha en su interior, así y tú, o es un ruido externo que todos escuchamos? Es como cuando escucho ahí un pito, es que eso son las cosas que dicen tú, como no sabe el origen, el león dice, no, se escucha dentro de la tierra. Otros dicen, no, yo creo que en el cielo se siente como que llega de arriba, y otros dicen, no, yo caché, esto viene de cada persona, viene de adentro, por eso los perros están un poco locos. Es como cuando uno se le tapa el oído y siente un pito, no es como que alguien podría decir, uy, ¿están escuchando eso? No, te das cuenta que eres tú nomás el que lo está oyendo, porque hay una contracción nuevamente en el oído. Bueno, fíjate que el caso es que dije, no, no tenía la menor idea. Comenzaron a aparecer las teorías y se dieron cuenta que no solamente en Chile estaba ocurriendo esto, como a base de pruebas, esto comenzó a suceder en todo el mundo el año pasado, y de repente cesó. Curiosamente, ha vuelto, y ha vuelto con una fuerza impresionante. Hace cuatro o cinco días, comenzaron a insultarme a personas, decía, por favor, explícame qué es esto que me tiene loco. Trato de dormir, entre los mier... el martes y miércoles, cada día de cada semana, se escucha igual, él lo interpretaba como un avión que va pasando, así como un avión a chorro, así como... No sé cómo, cuando hace vibrar todo, pero que se queda pegado, así como que no tiene el efecto doble, que es... No, es como... Se pasó, se dura varias horas. Claro, es como si un helicóptero estuviera arriba, así de tu casa, y estuviera un poco distante, pero sonando de forma permanente. Me escribió una persona, la gente lo leyó, dice, sí, es verdad, y esto también, y es como así, y cada uno trataba de dar la mejor interpretación de qué sonaba, hasta que alguien dijo, ¿saben qué? Díganme si es cierto, suena como esto, y mandó el sonido de la película de Steven Spielberg, y la gente le dijo, sí, así suena, eso está claro, ¿podemos volver a escuchar de nuevo ese sonido? Me dicen acá en el Twitter, como un corno. Es como un corno, eso es. Como medio tibetano. Sí, como ese churrito largo. Muy bien, como los tibetanos. Es como... Exactamente. Es un sonido que hacen también en la película esa de... Entonces, la tierra te da algún impacto. Sí, o como chuchuca. Y el sonido es del tibet. Como chuchuca, sí. Exactamente. Tru, truca. Pues bien. Instrumento Mapuche. Esto está sucediendo a escala mundial. En algunos lugares del planeta, esto es mucho más grave. Por ejemplo, en un pueblo que está cerca de Inglaterra, de la capital de Londres, llega a durar horas, 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 y hay una declaración de parte de las personas que viven que dicen que ya no aguantan más con esta cuestión. Ese es el pueblo, se llama Goodland. Ojo. En el condado de Turja. Uno lo puede entender en sectores precordilleranos, incluso, porque hay tormenta eléctrica en la cordillera. Y por los cajones, por las quebradas, baja el sonido, y te llega una cosa como... En toda época del año, ¿eh? Claro. Y eso es un verano. Por eso uno lo puede entender... Sí, claro, como una época. Claro, porque tú no... Tú tenés sol. Claro. Entonces, tú no ves el fenómeno, te llega el sonido muy lejos, y hay una tormenta en la cordillera. No, y estamos hablando, por ejemplo, gente de ahí que escribía, era de La Florida, Renca... Lo otro que decía es que he leído varios tuits que hablan... Yo también siento un sonido, dice, pero es como que estuvieran trabajando en una construcción, como que estuvieran excavando, y ese sonido se transmite por la tierra, y retumba en mi casa, y digo, ah, a veces que están haciendo un edificio un poco más allá. Eso no es las expectaciones que la lógica busca. La gente empieza a buscar las explicaciones. De hecho, cuando estaba cerca del terremoto, decían, ah, eso es la réplica, y eso lo sonó en subterráneo, y ahí quedó todo. Bueno, muchas veces los temblores fuertes vienen presadidos de un sonido subterráneo. Lo escuchan todos los miembros de la familia de esa casa. Lo escuchan todos. O son algunas personas las elegidas para oír... No, no, lo escuchan todos. Este sonido. Lo escuchan todos en un sector determinado. Ah, eso es lo loco. Se me ha olvidado. Gracias, Claudia. En los primeros casos que se vean, lo escuchaban personas por sector. Es como, oye, ¿escucháis esto? Sí, sí, sí. Oye, mira, anda a preguntarle. Por ejemplo, estoy acá. Le voy a decir como, anda a ver donde es Felipe que lo escucha. Oye, ¿escucháis esto? Hoy se paró. No, si todavía sigue. No, si todavía paró. Uy, mira, sí. Es como que hay un radio donde se escucha y otro no. Bueno, acá, mira, te empiezan a llegar testimonios. Dice, yo vivo en Buin y cada un día suena como a la una de la mañana y dura como media hora este sonido. Media hora, ¿cacháis? Que no corresponde en este caso al eco de las montañas. Llegan varios. Bueno, vamos ahora a Taos, localidad de México, donde esto también está ocurriendo y ahí alguien logró captarlo. Lo que obviamente se entiende es que este no sería un fenómeno en todos los casos de carácter generado por el propio cuerpo, así que solamente lo escuchas tú o de forma colectiva, sino que es un agente externo. Bueno, por favor, vamos, pero sí viene bien. Esto es como un terremoto. Mira, acá dice Salfa, es cierto lo del sonido, en Peñalolenzo, y lo único que en mi casa que lo escucho es como si taparan un oído. Exacto. Como estar abombado. Después dice, hablando en serio, oye, se escucha como eso de la 1 a 55 AM, así de preciso. ¿Qué está ahí? A mí me da dolor de cabeza ese sonido, por más que pienso que pueda ser onda de electromagnética. Hay otro testimonio que suena como cuando uno hace funcionar el microondas. Cierra, lo activa. Como de onda eléctrica. Tiene un microondas ahí, pero podemos hacer un comparativo, Virginia. Oye, es como, a mí me ha pasado un par de veces, Salfa, te da, es como un avión. Claro, como que no le dices. Como tú dices, un helicóptero posado, pero es como un avión que va pasando todo el rato, pero que no pasa nunca. Exacto, que no termina de pasar. Oye, comienza y termina de golpe. Acá hay más testimonios. Estos ruidos son antiguos, dicen. Al menos yo tengo recuerdos de hace como 10 años. Me decían que era el viento. Y después dice, yo pensaba que escuchaba los motores de los barcos. Por lo menos los telófonos. ¿Qué es eso? Porque también la sirena de los barcos es como... Obviamente, claro, que es cuando desembarca, cuando va. Mira, por favor, miren, escuchen. Esto es un microondas. Está limpio. No, no se alcanza a sonar. No, 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 no tiene la frecuencia justa para que el micrófono no se escuche. Pero también la virgenación compartida es como un ventilador que no está completamente nuevo y que logra de alguna manera, así como el eje de las aspas, esto un poquito ha salido... Mira, acá hay más constelaciones portales, perdón, dicen. Los mismos sonidos que dices alfato y los escucho toda la noche hace un año. Da miedo, pero nunca pasa nada. Es raro. Todos pensamos, ya viene el temblor y después no se produce nada. Exacto. Es como la sirena de un buque. Porque era la aplicación primero. Es la sirena de un buque cuando zarpa. Claro, eso es como el del corno de los trípodes. Pero, Salfa, quiero hacerte la siguiente pregunta. Porque una cosa es que el musicalizador de la película que veíamos recién al aire se le haya ocurrido y dice justo cuando haje la nave voy a poner este sonido. Esa es la única prueba que tiene.